Informar que en relación a la calidad del aire, las partículas de 10 micrómetros se encuentran en 93 puntos y las partículas menores de 2.5 micrómetros se encuentran en 85. La calidad del aire es aceptable, pero se le sigue recomendando a la población vulnerable que se obtengan de realizar actividades a la red libre.